En estos días, en todas las En estos días, en todas las Hasta los 50, hasta los 60 Dependiendo del país Y entonces Pero tiene Una obra larga publicada En español y en un montón De lugares Tuvo éxitos importantes En Francia, en Italia Y su obra Ha circulado abundantemente Por el planeta Una obra además Caracterizada por varias cosas Yo diría que forma parte de la De la generación Post-boom En la que entramos por la puerta de atrás Porque no nos querían dejar entrar en Europa Porque ya no éramos el boom Cosa que ni lamentábamos Ni agradecíamos Ni más bien podíamos hacer nada Obviamente éramos No éramos el boom Y sin embargo Entramos por la puerta De la novela de acción La novela de aventuras La novela policiaca La literatura fantástica A través de una enorme Expansión de contactos Y relaciones Muchas veces interautorales Que tuvo Un potente éxito En la década De los setentas De ahí Las obras de Santiago Las primeras Que se sumó Esta generación Primero como periodista Y luego como Narrador de crónicas Y luego como novelista O más bien Luego como novelista Y luego como cronista Dada su absoluto amor Por andar viajando De un lado para otro Y contando lo que le pasa Cuando viaja O lo que no lo pasa Cuando viaja En el caso de De los impostores Cuando decidimos Incorporarlo A la nueva Colección popular Que el fondo Está lanzando Con toda la intención De crear una gran Colución popular De dimensión Hispanoparlante Que incorpore A una generación De lectores Este ¿Por qué Optamos por los impostores? Yo creo que fue una mezcla De casualidades Pero tenía su gracia Y ahora Veremos por qué Santiago Bueno pues muchas Muchas gracias Paco Por acompañarme Una vez más Yo creo que Prácticamente En mi 80% O casi diría Todos mis libros En algún momento Tú los has presentado O sea que eres uno Es uno de los lectores Más fieles Que tengo Eso lo puedo decir Con mucho orgullo Aparte Cuando decías De ser escritor joven Hay algo todavía peor Que es ser una joven promesa Eso es lo que me parece Seguir siendo una joven promesa A los 54 años que tengo Eso ya es más complicado Pero mira Bueno En el caso De la generación mía Nosotros Mi generación Empieza a publicar A mediados de los años 90 Fíjate A mediados de los años 90 Nosotros traíamos La resaca Esa fuerte del boom Pero que el boom Para nosotros Eran los abuelos Luego había también Las generaciones intermedias En donde En muchos países El boom Los había destruido ¿No? El caso de Colombia En Colombia había escritores Estaba Moreno Durán Oscar Collazos Germán Espinosa Roberto Burgos Alba Lucía Ángel Laura Restrepo Pero eran muy poco Conocidos Y estaban como Trancados todavía Por los muros del boom Yo conocí más bien En Europa La generación tuya De Sepúlveda Leonardo Padura Etcétera Que era una generación Que como tú dices Sí se había metido Por el intersticio De las novelas De aventuras Y las novelas De digamos Policiales Y había logrado Y había logrado Construirse Un ecosistema Digamos Para poder Tener lectores Que no fueran Los lectores Del boom Que esperaban todavía De los autores Latinoamericanos Fue una serie De reflejos De una serie Porque ser Estritor latinoamericano Recuerda Paco Se volvió también Una especie Como de Como de figura Casi como Con sombrero Y con Y con Y con bufanda De alpaca Es decir Parecía que había Como un disfraz Y entonces El escritor latinoamericano Tenía que de alguna manera O por lo menos Se le pedía Que satisfaciera Ciertos estereotipos Que había en Europa Sobre América Latina Por supuesto El que los satisfacía Pues era el que más éxito tenía Pero al fin y al cabo También Se trataba de romper Con esos estereotipos Y de ser escritores Más bien A la manera Nuestra En América Latina Y no Del modo en que Nos veían desde Europa Con sus estereotipos Y para eso La generación tuya Fue muy importante Porque Precisamente rompieron Con eso Rompieron con esos estereotipos La mía entró después Digamos Relativamente tranquila No tuvo que dar Muchas batallas Claro que por ejemplo La primera vez Que un libro mío Fue considerado Para una traducción Que fue recatado En Italia En una editorial Frasinelli ¿De acuerdo? El argumento que decían era Es que esto no es Novela latinoamericana Esto parece Más bien Novela europea Entonces claro Yo decía Pero ¿Y qué quiere decir Novela europea? Eso tampoco quiere decir nada Es novela italiana Es novela portuguesa Es novela noruega Es novela alemana Es decir Lo que ella estaba Lo que esa editorial Estaba queriendo decir En el fondo era Usted no se ajusta A lo que yo creo Que debe ser Un escritor latinoamericano Pero entonces Después Cuando empezó A tener éxito Empezaron a tener éxito Los libros De tu generación ¿No? Ahí entonces Sí Se crearon lectores nuevos En Europa Que habían entendido Y que ya sabían Que América Latina Tenía una gran diversidad Que el tiempo había pasado Que había nuevos contenidos Que había nuevas historias Que pasaban otras cosas Entonces ahí La generación Entró Con muchísima calma Y con relativa tranquilidad Y ahí se pudo Establecer Ahora Una de las cosas Y ahí voy al libro Una de las cosas Que a mí Me parecía Que era interesante Tratar de cambiar Era esta idea De que uno Estaba como obligado Por Precisamente Por esa cosa Latinoamericana A escribir Exclusivamente De su país Entonces yo decía Bueno Pero es que el país mío Es un país que sucede En todo el mundo Porque colombianos Hay en todas partes Entonces Yo voy detrás De personajes Para mí es muy difícil Hacer una novela Donde no haya personajes Colombianos Pero como yo viví Tanto tiempo Fuera de Colombia Yo sabía Que había Una forma De narrar también Una cierta relación Con América Latina Y con mi país Pero que no ocurría En las fronteras Geográficas de Colombia Entonces Los impostores Es una novela Que tiene Que sigue Esa idea Es decir Yo hice Perder Escución de Método Mi novela anterior Que es enteramente En Bogotá Y que tienen Es una novela negra Muy Muy Bueno Ya lo he dicho Mil veces Esa novela Sale de una conversación Que tuve yo contigo En la que tú me dijiste Que no había novelistas De novela negra En Colombia Hasta ese momento Y yo te dije Pues dame un año Y yo te traigo Una novela negra Y efectivamente Después Los impostores Es una novela Entonces En donde yo dije No vamos a A mí me fascina Como a ti Y como a muchos lectores De nuestras generaciones No sé si hoy Se siga leyendo A mí me gusta mucho Graham Green Me gusta mucho Un poco Una cierta literatura Expatriada Anglosajona Y también francesa Y entonces yo dije Ah que Qué maravilla Tener uno El mapamundi Encima de su mesa De trabajo Entonces yo dije Bueno Justo surgió Una propuesta De una editorial española Cuando las editoriales Tenían mucho Mucho dinero Y entonces Consistía en ir A una ciudad En el mundo Y escribir un libro Sobre esa ciudad Entonces yo Miré la lista Que me proponían Y la única Que no conocía Era Pekín Entonces dije Esa Elegí la única De la que no sabía nada Y empecé a leer Y a leer Y a leer Y a leer Y a medida Que se aproximaba El viaje A mí me iba entrando El ansia Porque dije Y qué tal Que yo vaya allá Y no pase nada No encuentre nada Entonces empecé A ponerme muy nervioso Y empecé A inventar Una historia Con la idea De que si no pasaba Absolutamente nada Al menos A una historia Preinventada Le podía poner Una serie de Digamos De color local Y de escenario Y de búsqueda De ambiente Y con ese Armazón de novela Me fui para allá Pero al llegar allá Esa realidad De la China Me cayó encima Me saltó a la cabeza Y yo me puse A escribir un diario A escribir un diario Un diario Un diario Y al final Lo que publiqué Es un diario Que además Tengo aquí Una vieja copia De ese libro Se llama Octubre en Pekín Aquí está Entonces Cuando volvía A mi casa Después de esto Tenía La armazón de novela Que había imaginado Con Ahora potenciada Por todas las cosas Que había visto Y entonces Me senté A escribir Los impostores Y fue lo que Algunos amigos míos Padecieron Como mi época china En donde Inclusive En los restaurantes Chinos Yo me permitía Agradecerle Después al cocinero El chino Y bueno Pues me entendían Y me contestaban El problema Es que me contestaban Ahí ya quedaba yo Entonces Este es un poco El nacimiento De los impostores Con esta idea De que Un personaje Colombiano Un personaje Alemán Un personaje Un peruano Que gusta mucho Porque a través De ese peruano Pues es una especie De sátira A ese mundo Universitario A esa especie Como de Mundo hiper jerárquico De las universidades Norteamericanas Pero que también Se refleja mucho En las universidades Del mundo entero Donde hay Esas pequeñas pugnas Esas situaciones De personas Conviviendo En espacios Y que tienen Jerarquías distintas Envidias Y este es un Este es un Profesor peruano Que su sueño Máximo es Ser del boom Precisamente Antes hablábamos Del boom Entonces Él quería ser del boom Con todas las leyes Del boom Es decir Ser famosísimo Ser como Ese tipo de personaje Que era el autor Del boom Y que después Ya no volvió a existir Entre otras cosas Porque yo creo Que las sociedades No le volvieron a dar A un escritor El mismo Ese mismo espacio Como tan protagónico Eso de que cada Eso de que un escritor Fuera como una especie De presidente De un país Imaginario Y que llegaba Y era recibido Como un jefe de estado Eso se quedó Con la gente del boom Pero esa Toda esa Parafernalia Y todo ese aparato Y esas flashes A mucha gente Le encantaba Entonces Este es uno De estos personajes Latinoamericanos Que quería ser En realidad Él no quería escribir Él quería ser escritor Exacto Es que es una cosa Que yo le digo Mucho a los alumnos Dice De lo que se trata Es de escribir El que quiera Ser escritor O sea Ser escritor Es una consecuencia Es un efecto secundario De lo que nos gusta Que es escribir Pero hay gente Que lo que quiere Es ser escritor Es decir Ser ese señor Que llega al aeropuerto Y le toman fotos Y lo reciben Y le ponen unos micrófonos Etcétera Que ellos tienen Que ellos tienen Que es el de ser Escritor Entonces Este personaje Peruano Es el típico Digamos Un poco tramposo Es el impostor Por excelencia Porque él utiliza Las redes que tiene Él utiliza Sus contactos Y sus conexiones De las que dispone Para crear Esa figura Que él Que tiene en la mente Y que es Ser un escritor Del boom Ser un escritor Latinoamericano A los mismos niveles De Fuentes Cortázar Vargas Llosa Etcétera Etcétera Entonces Este es uno De los impostores Otro es un periodista Colombiano Que vive en París Y que se va para China Es decir Es un grupo de personas Es una novela En el fondo Muy tradicional Grupo de personas Desplazadas De su lugar de origen En lugar extraño Una serie De situaciones Digamos De incomunicación Todo el mundo cree Que el otro Es un peligro Y en realidad Ninguno de ellos Es nada más Que un pobre hombre Que quiere ser Más de lo que es En el fondo La impostura Es esa Que todos quieren eso Quieren ser Lo que no son En el fondo Yo creo que la novela Tenía Las claras virtudes De ser una novela De acción ¿No? Curiosamente Que seguía Tu trayectoria La trayectoria De tu libro Sobre Ulises La trayectoria De tu primer policiaco En el sentido En el que Privilegiabas Que pasaran cosas Y no que se Reflexionara Sobre cosas Que no pasaban ¿No? En ese sentido La novela Tenía ese gancho Pero tiene razón Cuando dices Que a mí me encanta El peruano Lo siento Y me encanta Porque Hay una palabra Diferente En cada uno De nuestros países En unos dicen Que era chanta En otros Gandaya Dicen en México En otros Y cada país Tiene un verbo Para describir A estos personajes Sinuosos Que viven Del cuento Dentro de la comunidad Intelectual Personajes que dicen Yo te publico Un capítulo De tu obra Siempre y cuando Tú me publiques En una revista rumana Un capítulo De tu ensayo Y entonces Los dos Se lo presentamos A Antonio Que está en una Universidad polaca Y nos invitan A un congreso ¿No? Que además Se dedican A la falsificación De material Al robo descarado Del trabajo De sus alumnos Etcétera Etcétera Estos personajes Que Que no hacen Tanto daño Como Como desprestigian Al conjunto De la comunidad Que crean Un estilo De supervivencia En el mundo Del libro Sinuoso Resulta Muy muy atractivo Muy muy atractivo Sobre todo Por las proximidades Con algunos mexicanos Ahora Me encantaba El que hayas decidido Hacerlo peruano Es un acto De cobardía De tu parte El no hacerlo Colombiano Y el hacerlo Peruano ¿No? Pero no creas Porque fíjate Que en esa época Yo vivía en París Y Y Prácticamente El universo Mío Eran todos peruanos O sea Yo A veces me preguntaba Si no No estaría más bien Como en Lima Y teniendo Como una especie De sueño Porque realmente Todos mis amigos Eran peruanos Y por eso Era que yo podía De alguna manera Crear Un personaje Peruano Creíble Que tuviera Que fuera persuativo Que su voz Sonara Correcta Que la gente Y sonó Y sonó tan bien Que fíjate Me metió En un lío Terrible Porque Muchos Muchos peruanos Rápidamente En el Perú Los lectores Que tuvo La novela Empezaron a buscar Obviamente A decir ¿Quién será? ¿Quién será este peruano Del que habla Gamboa? Y rápidamente Las justizas Entre peruanos Eso ya se volvió Una cosa Perú-Perú Las justizas Entre peruanos Determinaron Que era Ortega Julio Ortega Y claro Para mí fue Para mí fue terrible Porque Entonces eso Lo único Porque La animación De Julio Ortega Y además Es Digamos Lo comprendo Porque Todo el mundo Hasta Imagínate Hasta Vargas Llosa Yo me enteré Me enteré Que una vez Vargas Llosa Pasando por París No sé No creo que estuviera Leyendo mi libro Pero en algún momento Le debió leer Una Página Sobre ese personaje Alguien se lo debió mostrar Y entonces La conversación Sobre ese personaje Vargas Llosa Dijo Ah Ese es el cojudo De Julio Ortega Dijo así Con lo cual Ya quedó Dictado Y Habitado Con sello Que era Julio Ortega Y entonces Claro Eso Pues A Julio Ortega No le Como es lógico No le gustó El resultado Es que yo creo Que soy el único De América Latina Entre los 19 Y los 85 años Que no ha sido Nunca invitado A la universidad En donde Julio Ortega Es propio O sea Que tuvo consecuencias Santiago Volviendo a Graham Greene Y la literatura De acción La historia De los paralelos Cuando te preguntan ¿Y quiénes son Tus paralelos? Bueno Nuestros paralelos Son una generación Mixta Que va desde Tu edad Y un poco menos Incluso Que pescaría Los últimos Como Quique Ferrari En Argentina Pero los paralelos No son Latinoamericanos Es curioso Entramos en Europa Como latinoamericanos Pero entramos en Latinoamérica Como lo que éramos Ahí están Bruno Arpaia Y Pino Cacucci Italianos Chavarría Colombiano Sasturain Argentino Este Rolo Díez Argentino Que vive en México Padura Desde luego Cubano Sepúlveda Que mencionabas Chileno Chileno Exilado Múltiple A lo largo De los años O sea Pero también está Patrick Deville ¿Sí? Francés En las En las mismas Lógicas Narrativas En las que Nosotros andamos Está Isber Heves Alemán Sí, claro Estaba Desde luego Jean-François Vilar Jean-Patrick Manchet Franceses Y son Jean-Claude Estaba Jean-Claude Y son Grande 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 Marseillés Y Entonces Una generación Muy curiosa Estábamos Muy marcados Por ser autores Progresistas De izquierda ¿No? De hecho El gran lanzamiento Fue un programa De televisión Franco-alemán Que se llamaba Que se llamó De la bandera Negra A la bandera Roja Hablando de Dónde estaban Ustedes En los años Sesenta Y ocho Y dónde están Haciendo novela Negra Pero Estos paralelos Tenían que ver Con Una forma irreverente De entrar En las literaturas De acción Bajo una Teoría Que nadie Creó Sino que fue Brincando A lo largo De los libros Que era De alguna manera Las literaturas De acción Están Reocupando El espacio Prohibido De la literatura Social La literatura Social Confrontada Con el Macartismo Perdió la batalla Y se le declaró Non grata Y se le dijo Ustedes son Este Literatura De compromiso Obligatorio Están Doctrinariamente Amarrados Y se Desapareció Lo último Quizá Amado Que sin embargo Era eso Y muchas más cosas Pero la entrada De esta generación Con toda la fuerza Yo pondría Entre los primeros Narradores Y más respetados Por mí A Rubén Fonseca ¿No? Era la irreverencia El entrar En el debate Social El seguir El consejo De 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 Chandra y de James Busca Busca la muerte En el callejón No la busques En las alturas Olvídate del Jarrón chino ¿Quién rompió El jarrón chino? Busca en la parte De atrás Del callejón Y sobre todo Era muy imaginativa Porque no había Dos novelas iguales Tú Agarras un Chavarría ¿No? Como el ojo De Indy Menio Una novela Situada en la Grecia Clásica Cuya función Es demostrar Que la figura De Palestina Posterior Del Jesús De Nazaret Nace En medio De un vividor Vendedor De ilusiones Y de religiones En la Grecia En la Grecia Clásica ¿No? Tomas una Novela Como Aníbal De Gisbert Hayes Una novela Histórica Que trata De la primera Gran novela Antiimperialista Que escribió Nuestra generación Que no trata Sobre Vietnam Sino trata Sobre Los cartagineses Contra el imperio romano Y si tenían Deudas Y tú Yo creo que estuviste Bien apuntando Desde el arranque Las deudas Eran contra Una generación De escritores De los años Treintas Y cuarentas Que tenían Este tono De adoptar La novela De acción Para convertirla En un retrato social Y desde luego Graham Greene ¿No? Por supuesto Es que fíjate Paco Que la En el caso De mi generación Nosotros recibimos La idea De una Novela De acción Y de aventuras Que provenía De un Digamos De una Bueno De una especie Como de Digestión lenta De la novela Negra Anglosajona De los años Treinta Que después Pasa a Estados Unidos Y se vuelve Muy interesante Porque deja de ser La novela De salón La novela De mayordomo Y se vuelve La novela De la calle Fíjate que con Chester Hines Tú mencionaste A Chandler Con Nehamet La novela Negra Se vuelve La novela De la calle Se vuelve La novela De los barrios Bajos Se vuelve La novela De los De las mafias De los problemas Sociales De los secuestros De la violencia De la violencia Dentro de las casas Y afuera de las casas El detective Es un tipo Que es solitario Medio alcohólico No es una persona Moralmente Por encima De las Casi que Incluso De los De los maleantes Que está persiguiendo Es decir No es una figura Típica Protestante En donde El bien Está de un lado El mal Del otro Y hay una historia Que los conecta Y los Los conecta Para que venza Al final el bien Y la armonía Se restablezca Sino que más bien Es un retrato Muy profundo Y muy real De esa De esa sociedad Y de los problemas De una sociedad Y yo creo que Ese es el Es el esquema Que llega A la generación Tuya Y que tú Con los compañeros Tuyos de generación De los finales De los 60 Principios De los 70 Empiezan a escribir Con ese Más con ese esquema Pero le suman La militancia La militancia Latinoamericana Entonces Esos personajes Empiezan a contar La verdad Que no sale En los periódicos Tus novelas Empiezan a contar Quienes fueron Realmente los asesinos Y cuántos estudiantes Murieron de verdad Bueno Desde muchas ópticas Empieza a contarse Se necesita contar Una verdad Que no aparece En ningún lado Y que no es oficial Y la novela negra Se vuelve Un espacio Entonces Como dices tú Social y de militancia En digamos A favor de eso De una verdad Que tiene que ver También con unas ideas Y con una Con un movimiento social Sería muy Sería casi Casi impensable Un escritor De novela De acción O de novela policial De derecha Sería un Un personaje muy extraño ¿Verdad? Entonces ¿Por qué? Porque precisamente El tipo De esquema Que se estaba trabajando En América Latina E inclusive en España Porque piensa también En Vázquez Montalbando Es exactamente El mismo esquema Es decir Estamos oprimidos Por una realidad Que no nos dice La verdad Vamos a buscar Alternativas Para quebrar Y hacer resquebrajar El discurso oficial Lo vamos a romper Desde la periferia A través de la novela negra Y eso Obviamente De manera intuitiva Es lo que hacen Muchos escritores En muchos lugares De la lengua española Pues por no decir Seguramente también En otros Hemos mencionado Ya algunos de ellos Pero los problemas No son los mismos En cada país Y fíjate Que eso hace Por ejemplo Que la novela negra Se vuelva muy imaginativa En América Latina Es decir En América Latina No hay dos Como tú decías No hay dos O sea No hay un paradigma Que se repite Sino que En algunos El detective Es en el caso De mis libros El detective Es un periodista Porque yo acá La ley El detective Yo acá No Eso no funciona Entonces aquí Lo que funciona Es un periodista Que es una especie De detective Pero sin pistola Al que también Lo matan Al periodista También lo matan Y el periodista También sale corriendo Y tiene que Es decir El periodista Puede responder A una trama De acción También En otros países Es el ex El ex guerrillero Que ahora hace Seguridad privada O el ex montonero En Argentina Bueno piensa En Sasturain Etcétera Es decir En cada país Aporta la realidad Y el personaje Del investigador Adquiere De acuerdo a la realidad Y a los problemas De cada país Adquiere una identidad Diferente Y a mí eso me parece Interesantísimo Bueno Es lo mismo En España Lo que pasa Es que en España Pues obviamente Márquez Montalbán Adopta un personaje Más clásico De un detective Pero le pone Toda una Pues toda una Narrativa Pues de izquierda Socialista Sumado pues a la gastronomía Sumado al humor Sumado a Porque en el fondo También Esto es una cosa Maravillosa Como la novela negra Se empieza a llenar De cosas Que no son Tradicionalmente De la novela negra Como tener Más personajes Desarrollados Que no fuera Solamente un diálogo Entre un protagonista Y un antagonista Sino que hubiera Más personajes Que hubiera Más situaciones Que hubiera Más Es decir Que se representara Un poco Una realidad De una forma Un poco más completa Con lo cual Empieza a invadir Y fíjate Que la novela negra En el fondo Invadió tanto La otra novela La que a veces Se llama novela blanca En los En los congresos De novela negra Que terminaron Confundiéndose Al punto De que mira Paco A mí me parece Que hoy Casi podemos Hablar De un De un Nuevo Un nuevo Género Bueno No Un género Derivado Que sería La novela Involuntaria Y es que Cuando la realidad De un país Es tan oscuramente Negra Si tú Si tú eres Novelista Realista Terminas Haciendo novela Negra Porque la realidad Que estás mirando Es la que te da El oscuro Es la que Es la que le da La tonalidad A tu escrito O sea Si Emilia Pardo Bazán O Galdós Hubieran sido Colombianos Hubieran nacido En los años 70 Como yo Pues estarían Haciendo novela negra ¿Por qué? Porque lo que ellos Ven por la ventana Y lo que van a contar Las historias que ven Ellos no ven pasar A una lavandera Con una Con un canasto Lleno de cosas Y a un policía Silbándole Ellos ven pasar Todo lo que pasa Por las calles De las ciudades nuestras Entonces eso Te vuelve rápidamente Una novela negra Con un añadido ¿Sabes qué? Me pusiste en la cabeza No habrá más penas Ni olvido De repente Claro ¿Qué es La extraordinaria Imaginación Que aporta Esta generación O novelas Como Barcelona Connection De Andreu Martín En la que no sabes Qué está pasando Y al final Tampoco acabas De saberlo Porque la oscuridad De las zonas De niebla Son tan pendientes Me pusiste En la cabeza Las variaciones Hacia la novela Histórica Hacia la novela De aventuras Hacia Hacia O sea Era quizá La primera generación En la que Cuando encontraba Botín No se dedicaba Diez años A comérselo Sino que Novela Tras novela Ir a buscar Variaciones Estaba viendo ahora Llevo más de la mitad De tu nueva novela Que acaba de editar Alfaguara Donde tienes Una Una investigación Protagonizada Por dos mujeres Además En Colombia Este De un hecho Que no sucedió O sea Las primeras Setenta Ochenta páginas Las dos mujeres Investigan algo Que no pasó ¿No? Y la investigan A la colombiana Con todas Las tabas Posibles Para que la verdad Surja en ningún lado ¿No? Con todos los mecanismos Y es que Nuestras sociedades Desde el punto de vista Del poder Fueron Durante mucho tiempo Arrojadores de niebla Sobre la realidad O sea No solo decían No Sino además Decían Ah Hipótesis Veintisiete Este Ahí están Los marcianos Que también Intervinieron Yo alguna vez Dije que Que Si algún día Llevaba a Peña Nieto A mis novelas Sería un Un marciano Infiltrado En nuestra sociedad Esto Y nadie Nadie se Sorprendió De que yo Haciera una declaración Como esa Porque yo creo Que la generación Había ganado La posibilidad De temáticamente Moverse A donde le diera Gato Claro Fíjate Por ejemplo Una novela Como A sus plantas Rendido un león De Osvaldo Soriano En donde tú ves Un cónsul Argentino Que está En un En un país Africano Que recibe El sueldo A través De la embajada De Inglaterra Y justo Comienza La guerra De las marvinas Entonces Claro El humor El humor Bueno El humor Es un Yo casi me atrevo A decir Y tú me vas A corregir Si no Pero el humor Es un invento Latinoamericano El humor Para la novela negra Es un invento Latinoamericano Porque en las novelas De Chester Hines De Chandler Son maravillosas Ahí eso está lleno De cócteles Yo no puedo leer Cuatro páginas De Chandler Sin ir a prepararme Un Jimlet Tú cuando En tu siguiente reencarnación Que vas a Vas a cambiar El banana split Por los cócteles Vas a entender esto Entonces Leyendo a Raymond Chandler Leyendo a Raymond Chandler Uno Claro Encuentra miles de cosas Pero no hay O sea El humor No es un elemento Que esté Al interior De la estética Puede ser Una cuestión involuntaria Por un momento Hasta parecer Pero en el caso Por ejemplo Bueno En los libros tuyos En los de Bueno Osvaldo Soriano Es una cosa extraordinaria Y ahí se mezcla Absolutamente todo Fíjate La realidad La realidad De lo que está pasando La guerra Las Malvinas Un 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 Cónsul Argentino Perdido Por allá La venganza La venganza Osvaldo Soriano Contra Inglaterra Es que El cónsul Es amante De la esposa Del embajador De Inglaterra Entonces Esa es la venganza De Osvaldo Soriano Contra Inglaterra Por haberles Por haberlos Reventado A bombazos En las Malvinas Por culpa De ellos Pero bueno El caso es que Hay una Hay una Claro Hay un Hay un abrirse Extraordinario Lo que había Y además Fíjate Había canales Porque también Hay un editor Que siempre se dice Que Boomer abrió canales Pero que los Los abrió solo para ellos Pero no En el fondo Con dificultad Pero había canales O sea Había Fíjate Bueno Tú sabes muy bien La experiencia De la semana negra Lo importante Que fue para unir Para que la gente Se conociera Y otros congresos Similares En Italia En Francia En España También En América Latina Más bien Lo que hay Es teorías del libro Pero Pero fíjate Lo importante Es que eran Esos congresos literarios Para que los escritores Por lo menos A nivel de escritores Conocieran el trabajo De otros colegas Y al mismo tiempo Se construyera Un tejido Eso por ejemplo Fue algo muy importante Es decir Para mi generación Los congresos No eran importantes Para que te vieran En el congreso Y saliera tu foto Así de perfil Y ser importantísimo No Eran importantes Porque ahí era Donde yo sabía Que existía un señor Que se llamaba Rolo Díez Que yo no sabía De su existencia Era importante Porque ahí yo conocía A Padura Poniendo Un kilómetro De libros Para Cuba Una vez ¿Te acuerdas? En la semana negra Hace 25 años Es decir Miles de situaciones En las que A través de esos Congresos literarios Que tenían todos Además una intención También social Y una intención Política Y una lectura crítica De esos lugares Nacían siempre Ideas críticas Que después Se expandían En los libros Y se expandían En los artículos De prensa Porque también Era un movimiento Que involucraba Periodistas Cuando tú decías Que yo fui Por la primera vez A la semana negra Como periodista Claro que fui Yo fui Es más Yo recuerdo Que yo escribía Al lado De un cubano Que fumaba Tabaco negro Que me molestaba Mucho Y era Padura Y no todo eso Me tocó dormir Con él Una vez Y por eso Padura decía Siempre Oye Estos colombianos Como son de raros Se llegan Se acuestan Y después Vuelven Y se salen De la cama Se visten Y se van Y vuelven Por la mañana Y yo le decía Pues claro Porque de la manera Como tú roncas Entonces Todos esos Es decir Todos esos espacios Eran Extraordinariamente Ricos Para construir Un tejido Verdaderamente Sólido Que todavía Hoy Aguanta Y todavía Hoy funciona Sí Sí Sorprendentemente El otro día Estaba recordando ¿Quiénes eran Mis grandes escritores Norteamericanos? Porque curiosamente Esta generación Se vuelve Antiimperialista Inteligente Eso quiere decir Contra el imperio Pero no contra Los habitantes Del imperio Y conectamos Rápidamente A Roger Simon Sí Brillante Narrador A Ross Thomas Uno de los más geniales Escritores de novela negra Norteamericana A Jerome Charing Hoy por hoy Una figura Genial Por cierto Yerón Sacamos dos novelas En la colección popular En las próximas semanas Y esta conexión Con una parte Del pensamiento crítico Norteamericano Nos permitió Más universalidad Todavía Más territorio A cubrir Yo hice Yo hice una gira Con Con Crumley El más rudo Y más Zarrapastroso De los escritores Norteamericanos Del fin Del siglo Pasado Y fuera De que Él bebía Cervezas En lata En cantidades Abismales Y que teníamos Un club de fans En Milwaukee Que nos regalaban Cajas de cerveza Y yo como no bebo Pues se las heredaba A Crumley Aprendí Extraordinariamente Técnicas Narrativas De la manera Como entendía La novela Él decía Ponga tu personaje En una situación Imposible Trabaja Hasta colocarlo En una situación Imposible Y decía Ahí está la novela Ahí está Ahí la tienes Cuando después De dos semanas De estarle buscando Y ahora Como lo saco Donde lo metí ¿No? Ahí está la novela Y yo le contestaba Colega Mi técnica No es esa Mi técnica Es cuando una novela Se detiene Entra en la historia Un baúl Grande Y dentro Se abre la puerta Y sale un enano Tocando las maracas Y dice Ay mamá Inés Qué bien te ves Si logras explicar Qué hace ese enano Ahí Ahí está la novela Ahí está la novela Bueno yo me acuerdo De Crumley Paco Porque una vez Hace muchos años No sé si lo recuerdes Alguien de verdad Debió hacer algo Muy extraño O beber demasiado Pero hubo Un congreso literario En Bahamas En una En un club mediterrané ¿Te acuerdas? Sí Una cosa rarísima Es decir Creo que eso sí ya Es el colmo De la Entonces Éramos un grupo De escritores De América Latina Que veníamos Vía Francia Por lo que el club mediterrané Es una empresa francesa Y luego el resto Eran todos Escritores norteamericanos De novela negra A cual más decadentes Ahí estaba George Pelicanos Y estaba Crumley Que yo me acuerdo Que caminaba Con dificultad ya Estaba muy hinchado Por el alcohol Y llevaba siempre Como con los últimos Dos dedos del borracho Agarrando una Un litro de vino En caja No en borrilla Sino en caja Que ya es como Un último pato Antes del infierno ¿No? Entonces Además beber vino A las nueve de la mañana Una cosa Vino tinto A las nueve de la mañana Una cosa horrorosa Y yo me acuerdo Pero claro Empezaba a hablar De algunas cosas literarias Y era Era extraordinario Me di cuenta Por ejemplo Que los norteamericanos Son menos Son muy buenos Para sus escritos Pero no son buenos Para estar sentados En un panel Porque ellos Lo que hacen Es contar historia Ellos Ellos no No llevan Como a una teoría De yo escribir Hay casos excepcionales Y si tú les haces Preguntas concretas Te las responden Pero claro Nosotros teníamos Además del otro lado Los latinoamericanos Que veíamos de Francia Y los franceses Autores Que esos son Todo lo contrario O sea Un francés Agarra un pelo Y lo parte en cuatro ¿No? Tú sabes cómo no Entonces Era muy divertido Pero sobre todo Era eso Era un espacio En donde uno Se encontraba Con escritores Intercambiaba Ideas Se llevaba Las maletas Atiborradas De libros ¿Verdad? Y eso era Y porque Entonces era ahí Después Dos meses después Era en Asti En Italia Y después era En el norte de Francia En San Maló Y después era otra vez En España Es decir Había un movimiento Que permitía Que hubiera realmente Un tejido Muy sólido Y bueno Como te digo Fíjate Te hablo de Colombia Aquí en Colombia Partimos De que hace 25 años Cuando yo publiqué Perder es cuestión de método Era prácticamente La primera novela Negra Que se escribía En Colombia Porque aquí los escritores Estaban muy metidos Todavía En dos cosas En la novela total Del boom Buscando la novela Total del boom Pero al mismo tiempo Metiéndole Nouveau Romain francés Y eso de que Si se entiende Está mal Un personaje Empieza a sudar Y la gota cae Empieza a caer al suelo La gota En la página 16 Y cae al suelo En la página 39 Es decir Estaban un poco Perdidos en esa Entonces De repente Yo creo que por eso Mi novela Fue tan bien recibida aquí Porque era como Contar una cosa nueva Pero hoy 25 años después Ahí en Colombia La novela negra En Colombia Es una de las novelas Que más se escribe Yo soy además Permanentemente jurado En muchas cosas Y la cantidad De manuscritos Con historias Con humor Con erotismo Con muchas cosas Con picardía Con miles de Hasta con Con toda la libertad Que ofrece la novela Pero con novela negra Y entonces ahí ya digo Bueno ahora si ya se normalizó Absolutamente Porque pues un país Como este que produce Tanta Y sigue produciendo Además Tantas Tantas historias Y tantas cosas extrañas Pues necesita Muchísimas novelas Para poder Ir como haciendo Una especie de Digestión De metabolismo Intelectual De esta sociedad Y de lo que De lo que pasa en ella De repente me quedé pensando Hablando de Esta Esta charla Que tiene tan pocas Reglas del juego De presentamos un libro Hablamos de todo Bailamos de un lugar a otro Me quedé pensando En En los límites Del género Que Que creamos Y nos creó Y estaba pensando En tu Ulises Sí Bueno Mi Ulises Es una novela Muy diferente Porque no es una novela En donde Ocurra Una Línea De acción Ulises Es un poco Mira Ulises Y bueno Te voy a poner ejemplos Ulises es un poco La novela Es esa novela Que algunos escritores Es un poco La servidumbre humana De Somerset Mogam Es la novela En la que uno cuenta Cómo fue que se volvió escritor O más o menos Cómo fue Cómo fue ese problema O cómo llegó Hasta ese momento Hay como un género Un subgénero De la novela Que tiene que ver con eso Con Vamos a Quiero contar un poco Mi aventura personal Cuando salí corriendo Hacia esa especie Como de Nube De explosión extraña Que es La literatura Y que yo quería meterme Al interior De esa explosión Entonces Por qué salí corriendo Y cómo fue Que pude llegar Hasta allá Entonces El síndrome de Ulises Es un poco La idea De un personaje Que se va Buscando Las armas Bueno Se va para París Que fue un poco Siguiendo mi propia vida Yo me fui a París Porque fíjate Yo soy también De la generación De Cortázar Que leía Rayuela Pues básicamente Casi que de rodillas O sea Nosotros leíamos Rayuela no era una novela Era como un texto sagrado Nosotros leíamos Rayuela Como en una tril Y arrodillados Casi Entonces Hacia allá Era como ese impulso De Cortázar Y ese personaje Tan libre Y tan maravilloso Y tan Es decir Que se paseaba Por la cultura Y por el mundo De una manera Tan Entonces Yo era un joven De 24 25 años Ahí sí que era joven Ahí sí que era Todavía no era joven Promesa Pero era joven Eso sí seguro Y entonces Entonces Esa figura Me atraía muchísimo Yo tenía la sensación De que necesitaba Vivir cosas así Entonces Me fui para allá Y me encontré Con un mundo De inmigración Con un mundo De personajes Sordidos De gente Que estaba Sobreviviendo al día Es decir El sueño de París Chocó para mí Con el sueño O sea Como con la búsqueda De esa inmigración Y es un poco Lo que yo Quise llamar El Ulises Del siglo XX Que es el No es el que quiere Regresar a su casa Sino es el que va Y se mete Nadando En pateras En balsas Metido dentro De la carga De un camión Para entrar A esa especie De paraíso En los años 80 Y 90 Llamado Europa Para poder trabajar Y mejorar La vida De los que están De los que dejó atrás Es como si Ulises se hubiera Quedado con Circe Y le estuviera Después mandando Dinero a Penélope Cada mes Mandándole un tiro A Penélope Para hacer Una fábrica De textiles En las islas Jónicas Exactamente Porque ese es el tono Algo así Me trae a la cabeza Una conversación Con un periodista Francés Que hace bastantes años Decía Pero bueno Ustedes son La generación Post-boom Que ha logrado Sobrevivir No odian al boom Porque la tradición Es la ruptura Generacional Y yo Me quedé Durante un instante En silencio Cosa que no suelo hacer Y tuve que decir La verdad Decirle ¿Sabes qué compañero? Este No Y me miraba Y decía Bueno pero Toda generación Que resurge Resurge Rompiendo La teoría Del nacimiento La crisis Del distanciamiento Y yo decía Pues fíjese Que no Lo que pasa Es que Nuestra relación Como lectores No como escritores Con el boom Fue una relación Maravillosa Yo me sumo A tu relación Con Cortaza Sus novelas Cortas Y cuentos largos Me hicieron La felicidad Me encantan Las novelas De García Márquez He gozado A Onetti Y a Benedetti Como Como Loco Las primeras Novelas De Vargas Llosa Y algunas De las De las siguientes En la que no pierde La brújula A fuerza de verse El espejo Este Me parecieron Fascinantes Conversación En la catedral A mí me parecen Uno de los grandes libros De los grandes libros Que han recorrido Mi vida Tengo una relación Con el boom De cariño Afecto Respeto En México Mis relaciones Con los más viejos Del boom Como Como Rulfo O Fuentes Son excelentes Y Y con los más jóvenes Como leyeron Los siguen siendo Ahora Si no decíamos Que éramos diferentes No teníamos oxígeno Para vivir Y esto fue natural Ni siquiera fue En contradicción Que yo hago Otro tipo de cosas No 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 estoy en la lógica De los escritores Del boom Que además Es una lógica falsa Generada por editoriales Españolas Lo que pasa es que Se acumuló Una obra maravillosa Durante muchos años Y de repente Explosionó En Europa Pero es una operación Mercantil Sostenida por el Inmenso talento De esa generación Entonces Explicar esto No era sencillo Y dejarles entender Que nuestra generación Que además Es una generación De largo De largo Tranco O sea Cubre desde Personas que hoy Tienen 70 Hasta personas que hoy Tienen 50 O 45 ¿No? O sea Se alargó mucho En el tiempo En México Asimiló a gentes Como Juan Hernández Luna De tremendo talento En Italia Después de Arpaia Y de Pino Cacucci Pues aparecieron Otros narradores Muy potentes En tono Con esta generación En España Juan Madrid No solo Vázquez Montalbán Sino Juan Madrid Andreu Martín ¿No? Y Julián Ibañez Que me parece Maravilloso ¿No? Y además Una generación Que produjo Un montón De libros Todos ellos Muy respetables En cuanto a La atracción De lectura Esa sería La palabra La batalla Fue Léeme Y no me vas a poder Abandonar A mitad de la noche Exactamente No totalmente De acuerdo Porque fíjate Que la continuidad Que ha habido En la novela En lengua española Latinoamericana Y ahora también Incluso con España Pues ha sido Siempre Una de las Es que de hecho Nuestra tradición No es muy larga Y además Encima nos ponemos A romperla Y a cortarla Pues entonces Ya quedamos Fuera Ahora Esa 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 pregunta Que te hace El periodista Y que recuerdas En donde dice Ustedes son los Los sobrevivientes En el fondo Todo escritor Es el sobreviviente Porque el que no sobrevive Es todo ese escritor Que Sus libros Se quedan En sus cajones Que es un poco Los escritores Del personaje De mi novela De los impostores Del personaje Peruano Pero efectivamente Hay una Es decir Hay un camino Que surge El boom Tiene unos temas Hay unos autores Que son de esa misma generación Pero que no tienen Ese éxito Tan grande Y que curiosamente Con los años Hoy tienen muchos lectores Que son Hablo de personas Como Julio Ramón Ribeiro Por ejemplo O Pitol El mexicano Que además Yo no sé por qué Tiendo como a Tal vez porque Ambos eran flacos Fumadores Bueno no sé Era como una literatura De flacos Como decía Ribeiro Y Es decir Hay una Hay muchas Muchos autores Y muchas generaciones Que se sobreponen Con muchas temáticas Es decir Yo creo que realmente La novela En lengua española En estas tres generaciones O dos y media Cubrió Básicamente Todos los temas Que hay O que había En la literatura Porque si Si tú vas a principios De siglo La novela latinoamericana Todavía era una novela Muy contemplativa O una novela Que estaba apenas Descubriendo Y en el siglo XIX Hablábamos de las montañas Y de las selvas Y de esa sorpresa La María De Jorge Isaac Uy Esos mortos Esos selvas increíbles Por lo menos En la siguiente generación Empezaron a decir Oye ¿Y quién vive ahí? ¿Quién vive en esas montañas Tan hermosas? ¿Vive alguien ahí? ¿Y qué problemas tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Son felices? ¿Cómo mueren? Entonces Ahí hay una Otra generación Que empieza a contar eso ¿No? En fin Si lo alegría Etcétera Ya después viene Entonces La complejidad Las ciudades El debate Ahí viene el boom La región más transparente Ahí viene conversación En la catedral Viene Macondo Viene la masacre De las bananeras En cien años de soledad Empieza la complejidad La vaina Pero después sigue Sigue, sigue, sigue Sigue Entonces hay una Es decir ¿Cómo? Es como una locomotora En lo que tira Y no va por el mismo carril Se bifurca Pero hay una continuidad En eso estoy completamente de acuerdo Y la gente joven Y la gente joven Que está escribiendo Hoy en Colombia También están ocupando Todos los espacios Aquí en Colombia En este momento Hay novela Novela negra Novela de espías Novela de aventuras Novela filosófica Novela histórica Mezcla de novela histórica Con negra Mezcla de aventura Con filosófica Erótica Es decir Hay una enorme cantidad De nichos De tipo De tipología Novelesca Que no estaban antes Que no existían Y que ahora están ocupados Es decir Ahora hay una normalidad Y eso es gracias A esa construcción anterior Sí, es cierto Muy, muy cierto Alguna vez Sometido a preguntas inteligentes De periodistas malignos Me dijo ¿Y no tiene usted celos De esa generación del boom? Y yo dije Sí, claro Precisamente por eso Porque Donde ves talento Como lector Reconoces talento Como escritor Y cuando lo reconoces Aprendes o no aprendes No necesariamente Su Academia Es mi academia García Márquez Una vez conversando Más corto con él Decía Trabaja sobre tus errores Paquito Y yo decía Tienes toda la razón Del mundo Y decía Defínete Y él contestó Con gran sabiduría Si yo mando Una novela Una editorial A la que le faltan Seis comas Y no lo corrigen Este Pues hablo con el editor Y le digo Oye Dile a tu corrector De pruebas Que esas seis comas Que faltan Me hubiera llamado La atención Pero si esta novela La mando A la editorial Con veintiún comas De menos Por página Y el editor No me la devuelve Cambia de editorial Rápidamente Y terminaba Y terminaba rematando Con gran sabiduría El Gabo Decía Pero si yo mando Una novela A la que le faltan En una página Ciento catorce comas Eso Dile al editor Que no te esté tocando Las pelotas Eso se llama estilo Yo también tuve El privilegio De conocerlo Y una de las cosas Que más me gusta De él Es que él era un escritor Como tú Como yo Y como muchos amigos nuestros Que le gustaba hablar Y se podía pasar Hora Y hora Y hora Hablando de estas cosas Hablando de que Yo me acuerdo que una vez Me preguntó Bueno Y tu novela ¿Cómo va? Yo le dije Bien Pensando que era Una respuesta rápida Y me dice ¿Y de qué se trata? Y entonces yo empecé a dudar Y se me quedó mirando Y me dice ¿Alguien mata a alguien? Y era malvado Era malvado Porque era inteligente Por eso era malvado Muy inteligente Era novelista Quiero cerrar Supongo que estamos Sobre el tiempo Estamos del tiempo Ya nos estamos pasando Así que bueno Esta conversación Quiero cerrar Con un tema ¿Qué es? ¿Cómo se llama Tu peruano? Nelson Chouchen Otalora Bien Te auguro Varias cosas La primera es que El libro en México Va a ser leído Con inmenso placer Por un montón de lectores Y un redescubrimiento Y cuando lo arrancamos En toda la red Hispanoamericana Y española El libro va A captar Una generación Diferente De lectores Pero lo que Sí te auguro Es que vas a empezar A recibir cartas Que si llegan A la editorial Con gusto Te las mandamos Donde dicen Oiga ¿Y quién es ese mexicano Que usted simula Que es peruano? Bueno pues Mientras 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 sea Bueno ya Ya fui al Perú Y no me pasó nada Y por ahora Lo tienen olvidado Supongo que lo recordarán Con esta nueva edición Que además Pues quiero dejar Sentado Que no he todavía Recibido por la pandemia Físicamente Aunque los libros Llegaron a Bogotá A la casa de mis padres Y mi padre Con gran solemnidad Es un hombre De cultura Me dijo Caramba Un hijo mío Con un libro Publicado por el Fondo de Cultura Económica Ahora ya me puedo Morir Tranquilo Y además A qué precio Compañeros Porque una de las batallas Era hacer una colección Popular Que fuera muy barata Muy barata En toda la América Española Maravilloso Maravilloso Está ya en las librerías De la Brigada Y de Ducal Y en las librerías De toda la Ciudad de México Para celebrar esta Feria Y el libro Gracias Santiago Ha sido un placer De nuevo conversar contigo Y nos despedimos Bueno Paco Gracias a ti Una charla de 25 años Que sigue Que maravilla Y que siga por otros 25 más Cariños a todos los lectores Y amigos de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!